El principal tanque de pensamiento de El Salvador reconoce que hay una reducción en los niveles de pobreza extrema. Disminuyó de 4.5 puntos porcentuales de 2016 a 2017. Sin embargo hay muchos problemas aún por resolver y dicen por ejemplo que solo 3 de cada 10 jóvenes tienen empleo. Y eso quiere decir que muchas de las personas no han logrado encontrar un empleo de calidad que les asegure el nivel de ingreso que necesita para poder progresar. Además FUSADES organizó un foro para analizar lo referente a las zonas especiales económicas. En este punto uno de los expertos norteamericanos que trajeron llamó a los salvadoreños a exigir transparencia en las negociaciones con China Popular. Los chinos son famosos por hacer las cosas de manera que obligue al gobierno a pagar todo para que los operadores de ellos tengan el beneficio para ellos. Entonces hay que cuidar esto mucho. Y creemos que los salvadoreños merecemos que se nos explique qué es lo que hay detrás. Aseguran que las zonas especiales económicas son una alternativa para el desarrollo si se hacen pensando en el beneficio de la población. Ángel Iraeta, Telenoticia 21. Ángel Iraeta, Telenoticia 21. Ángel Irak, T진ita 21.